Por su parte, el Presidente de la República ha solicitado a la nueva Junta Directiva del Congreso agilizar la agenda legislativa y aprobar leyes de interés nacional con prioridad al Presupuesto General de la Nación para el próximo año. El Presidente de la República solicita a la bancada oficial y a la nueva Junta Directiva agilizar la agenda legislativa y aprobar las leyes de transparencia que presentó a inicio del presente año, sobre todo el Presupuesto General del 2013, que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión Legislativa de Finanzas. Yo les pedí a los diputados que por favor, antes de terminar el período legislativo de las asambleas ordinarias, empezaran a discutir el paquete de ley de transparencia que les fue trasladado y por lo menos la que está ahorita en discusión, que es la ley contra la corrupción, estuviera dentro de la agenda y fuera aprobada. El mandatario espera que se incremente de 250 a 300 millones de quetzales el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, con el propósito de ampliar la cobertura de ayuda social a los guatemaltecos que viven en extrema pobreza.